Bienvenidos preciosuras de redes sociales, el día de hoy vamos a hacer un exfoliante para labios que vamos a ayudar a una seguidora, es más que una seguidora pues es una clienta que ha adquirido conmigo varios talleres, de hecho en diciembre me compró todos los talleres, pero no tengo taller de exfoliante de labios, entonces voy por mi báscula, espérenme, les sigo contando. No tengo exfoliante para labios, no tengo taller de exfoliación, se me hace bastante básico, pero bueno pues quizá tenga que hacer uno, para cada parte del cuerpo quizá, pero bueno ella necesitaba un exfoliante para sus labios y me pidió que se lo hiciera, así que el día de hoy lo vamos a hacer, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto va a ser una especie de bálsamo, la vea. Vamos a necesitar manteca de karité, la manteca de karité es de tacto seco, es suave, es humectante, pero no se siente tan grasa. Yo voy a poner 5 gramos de manteca de karité y voy a usar aceite de ricino, ¿por qué uso estos elementos? Bueno, el aceite de ricino voy a poner 10 gramos de aceite de ricino, ahí no, voy a poner unos 15, ¿saben? También es espesito y aparte pues para compartir, 15 gramos de aceite de ricino, 5 de manteca de karité, porque el aceite de ricino hace que todo sea más fácil de untar, es más, se desliza más fácilmente por decirlo así, y voy a poner un gramo de cera de abejas, porque no lo quiero tan sólido, si ustedes lo quieren más sólido pueden poner 2 gramos, ¿eh? Pero yo voy a poner un gramo, miren, ese cachito no llegó al gramo, ahí está, estos dos cachitos son un gramo, así es la mía, era de otro color. ¿Saben qué me dijeron? Que probablemente esta cera de abeja no sea tan natural y les voy a dar ahí un tip, esta está cambiando de color, era más amarillita cuando yo la compré y con el tiempo va cambiando de color. Cuando fuimos a hacer el video de las abejitas, le comenté al químico, es un químico el que trabaja con las abejitas, y me dijo que con su experiencia con las abejas, esta no tendría por qué cambiar de color, entonces que muy probablemente o no es cera o mi cera de abejas está rebajada con alguna otra cera como parafina o alguna cera de abeja, de vela, espero que haya sido soja, este, pero no sé, cera de soja, ¿no? Espero, pero la verdad es que no sabemos qué es lo que compramos, yo me doy cuenta porque sí cambió bastante de color, no sé si alcancen a notar que está bastante clarita ya, así como sin vida, y bueno, según él me dice que no debería de haber cambiado de color, entonces bueno, de esa que tengo yo le puse un gramo y esto lo voy a llevar a baño María, ¿vale? Hola amigos, antes de seguir con el video les invito a que se suscriban aquí abajito y a que se vayan a unir rápidamente al canal, acuérdense que es nuestro grupo privado donde compartimos muchísimas más fórmulas, sigamos con el video. Bueno, y para la gente que es nueva en el canal, esto es un baño María, vamos a poner una cacerolita, no importa de lo que sea porque no va a tocar nuestra materia prima, por eso es que no importa del metal que sea, puede ser de aluminio, puede ser de fierro, perdón que esté haciendo ruidos, pero creo que me quedé corta de agua. Vamos a agregar agua, más o menos que llegue hasta donde está nuestra materia prima, para que caliente nuestros elementos, ¿vale? Pueden taparla como lo voy a hacer yo a continuación, de esta manera, miren la magia, esto es papel film, que usan en la cocina, todas las chicas que son nuevas por esta onda de hacer sus propios cosméticos y productos, bueno, esto sería un baño María, ¿vale? Entonces lo vamos a dejar ahí hasta que se derrita por completo, miren, ahí empezó por ejemplo la manteca de carité que es muy suavecita, ya empezó a desintegrarse, pero lo más duro es la cera de abejas, la vamos a dejar ahí hasta que la cera de abejas se haya fundido y regresamos. Bueno, miren, ya se ha derretido, le voy a quitar el hulito para que vean, por completo nuestras grasitas, junto con nuestra cera de abejas, supuesta cera de abejas, que espero que sí sea cera de abejas, y bueno, ya tenemos aquí así, lo vamos a dejar que enfríe un poco, que tibie, ahorita nada más era como para fusionar los aceites, la manteca y la cera, tenemos que dejarlo que enfríe un poco, porque le vamos a agregar otros ingredientes, pero que son susceptibles, se pueden arruinar con lo caliente que está, así que dejémonos un ratito, ¿vale? Bueno, con la magia de la cámara, esto será muy fácil. Miren, ya regresamos, así de rápido, ya se empieza a notar un poco turbio, si ustedes empiezan, bueno, si lo pueden notar ahí, y aquí es el momento donde ha bajado la temperatura, la pueden tomar más o menos 50, 40, como es, son puras grasitas, se enfría más rápido y se hace sólido, entonces lo vamos a poder tomar en unos 50 grados, o, ay, perdón, ya por ahí les di un golpazo, o lo pueden hacer incluso en 40, si ustedes sienten que no se les está poniendo duro. ¿Qué necesitamos aquí? Bueno, yo voy a agregar una cápsula, o pueden agregar un poquito más, de lo que es este, vitamina E, tocoferol, aproximadamente de 1 a 2 gramos, ¿vale? Esto es porque estamos usando puros aceites, puras grasitas, y miren, cuando lo incorporamos, como hay un choque de temperaturas, pues esto se hace un poquito más espeso, así que hay que incorporarlo bien. Y bueno, pues, tengo mi aceite esencial de menta, esto es opcional, yo le voy a poner unas, ay, creo que yo ni tengo, no, que creen que, ya no sale, pero bueno, unas 10 gotitas hubiera estado bien, y esto, pues, les va a dar una sensación muy fresca a la hora de exfoliarse. Entonces, tengo aquí esto que usamos en otro exfoliante, y bueno, esto es para mi seguidora en específico, para esa hermosura que quiere el exfoliante para sus labios. Puede hacerlo con cáscara de nuez, yo le dije que comprara, a mí la verdad es que me costó muy barata, es muy poquito, pero bueno, pues costó, creo que 40 pesos, por Mercado Libre, me costó más caro el envío, ¿no? Bueno, no, porque la verdad es que compro más insumos y tengo por ahí gratis los envíos, soy una compradora compulsiva, no, es no cierto. Bueno, aprovecho para decirles que tenemos taller nuevo, está en promoción, a petición de ustedes lo vamos a alargar hasta todo el fin de semana, para quien quiera adquirir el de rizos, lo tenemos con un 40% de descuento, y voy a poner un gramo, esto es a cálculo, eh, la verdad es que ustedes pueden, ahí es un gramo, pueden mezclarlo y ver si les gusta la consistencia, para mí un gramo creo que está bien, miren, hay que incorporar de volada porque esto ya se está enfriando, después de que pasa cierta temperatura empieza a enfriar más rápido, entonces hay que menearlo de volada, de volada, de volada, para que no se nos haga sólido y nos dé el tiempo de vaciado. Vamos a vertirlo aquí, sus recipientes siempre tenganlos limpios limpios y desinfectados, para que cuando lo usen, los usen, ya no haya lío de que hay que desinfectarlos. Si usan guantes, mucho mejor, si no, pues bien limpiecitas sus manos, para que si tocan su producto, pues no se contamine. Bueno, miren, aquí nos quedó, miren qué chido está, ¿no? La verdad es que creo que fue más que lo que necesité el envase, entonces le voy a hacer un corte raso de esta manera. Y bueno, quien quiera apoyar al canal de Cari Contigo, con mucho gusto acepto sus súper gracias, por ahí les estoy mostrando en esa imagen, cómo es que ustedes pueden mandarme súper gracias, en ese icono donde está un corazoncito y un signo de pesos, lo que ustedes deseen, lo que ustedes puedan, que no afecte su bolsillo, simplemente van a poner el exfoliante. Ya vieron cómo con el contacto a la piel, con el contacto a la piel, se empieza a desbaratar, pues obviamente por el calor de nuestra piel. Este dedito es el mágico. Con este dedito podemos frotar nuestros labios en círculos, 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 y de esta manera vamos a hacer una exfoliación profunda, pero suave. Y bueno, pues este lo pueden guardar así, a temperatura ambiente. Obviamente que si está en un lugar fresco, se conservará más. Acuérdense que la vitamina E, pues nos da antioxidantes y ayuda a que se conserve la grasita, pero sí, pues para que rinda más, se haga más efectivo, pues lo vamos a tener en un lugar fresco y va a ser sólido. Ya lo pueden... Si ustedes quieren venderlo, lo pueden vender. Miren, así queda. La verdad es que se ve muy bien, ¿no? A mí me encanta y la verdad es que sí, ayuda muchísimo a los labios. Ya después de esto se ponen un bálsamo labial humectante, que bueno, pues esta manera de exfoliar es suave y humectante. Espero que les haya gustado el video. Compartan, regálenme un like, porque eso ayuda a que la plataforma se dé cuenta de que estamos haciendo un buen trabajo y nos recomiende. Yo soy Kari, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!